Estamos ahora aquí en la playa de Rosarito, con otra celebridad de la Esclima 40. Estamos nada más ni nada menos con el arquero reconocido a nivel mundial, Enrique Chávez. Armendariz. No se va a ofender nadie. ¿Qué opina usted, Enrique Armendariz, de la playa de Rosarito? Un poco sucia, muy confincionada, pero divertida. ¿Qué opina de cómo es la calidad del agua en la playa y la calidad de la arena dentro del agua? La arena dentro del agua considero que tiene unas cantidades exorbitantes de petróleo. Y el agua la considero en una temperatura. A lo lejos podemos ver los buques petroleros que están extrayendo el petróleo del mar, del océano. Bueno, pero dejemos eso para el rato. Dígale usted al rato dónde vamos a ir a ir por unas chicas. ¿Allá al Papa Zambir? Muy probablemente al Papa Zambir. Allí está la mata de las... La mata de las ladies está en el Papa Zambir. Allá arriba. Y como todo buen esgrimista, galán y tirador de arco, ahorita va a ir a flechar como cupido unas cuantas ladies. ¿Tienes Beto? ¿Sí o no? Estoy de acuerdo. Por eso se compró sus lentes de galán. Esos lentes les empecé a usar Beto. Eso es un secreto guardado que tenía el Beto's Ladies. ¿Y eso es una tendencia que...? Cómprense lentes todos porque... ¿Usted considera Ray-Ban para que consigan ladies? ¿Usted está diciendo esto porque Ray-Ban le paga por hablar? No, no, claro que no. No, entonces el Beto's Ladies, entonces ha... Vamos a decirlo así, ha propagado... El Beto's Ladies es una celebridad. Él lo patrocina a todas las marcas de lentes. El Ray-Ban, los Oakley, los Prada, los Carrera, los Mont Blanc, todos, todos, olvídate. Bueno, pero eso es otro rollo. ¿Y él ha decidido compartirnos sus sabios consejos de cómo ser un galán para poder ligar fácilmente en lo que es ahora la playa de Rosarito? Así es. Así es. Como las güerotas que viste ahorita de hace rato. ¿Las güeras? Por ahí andan, por ahí andan. Sí. Y ahorita vamos a ir allá a buscarlas allá al Papa San Diego. Bueno, eso es todo por hoy. Fierro. Pariente. Cambio y fuera.